Bueno, vamos a entrar, vamos bien de tiempo. Sí, sí nos va a dar tiempo. Vamos a entrar en el tema 5, que es el movimiento obrero en la época del forbismo y el consumo de masa. Y el estado del bienestar, ahora aparece un elemento nuevo, el estado del bienestar. Sí, sí, la mató. Sí, la mató. Bueno. Bueno, la época, el chiste tienen que verlo, si lo pueden ver, porque es muy gracioso, ¿no? Lo de Mafalda. Capitalismo es igual a democracia, igualdad y libertad. Bueno, estamos ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis de los 70. Vamos a entrar más o menos. En esa época es lo que se ha llamado la época dorada del capitalismo. Ahí fue el resurgir de todos los grandes cambios, ¿no? Cuando empieza, cuéntame, como digo yo. Sí. 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 Vale. El modelo capitalista construido tras la Segunda Guerra Mundial tiene como estas tres características, ¿no? A medida que se fue conquistando la democratización del sistema político, pues era necesario tener en cuenta las demandas de los trabajadores, todas las demandas que estaban haciendo. Entonces, era necesario, de alguna forma, tenerlo en cuenta. Eso hizo que la conquista de derechos reforzó las posiciones más reformistas dentro del movimiento obrero. Y se consiguieron, por tanto, algunas mejoras salariales, ¿vale? La situación de muchos trabajadores seguía siendo miserable a pesar de todo. El consumismo, el consumo de masa empezó a crecer, pero, ojo, eso no significa que todos los trabajadores mejoraron sus condiciones, no. ¿Vale? Sino que muchas, todavía muchos trabajadores, la gran mayoría, seguía siendo miserable a sus condiciones de vida. El nuevo modelo capitalista, en lo que hemos llamado, como decíamos antes, la época dorada del capitalismo, cambió todas las condiciones de trabajo y de vida, pero especialmente, y aquí está lo gordo, la cultura. Aquí ya empieza a cambiar la forma de percibir el sistema social. A través de esa cultura, fíjense, el gran ejemplo aquí, la televisión, ya en muchas casas empezaron a comprarse también los televisores, pudieron acceder a los televisores, ¿no? El movimiento obrero se configuró como un elemento constitutivo de esa dinámica, de ese sistema social. Empezó a formar parte también, ahora vemos cómo. Aparecieron tres pilares fundamentales en la forma de organizar el capitalismo, que hay que por lo menos nombrarlos y por lo menos mirarlos, ¿no? El keynesianismo, que era una manera de entender la intervención del Estado para regular la economía, el fordismo, que vimos antes como modelo de producción y de consumo de masa, y el Estado del bienestar. ¿Por qué? Porque el Estado del bienestar lo que venía era a reconocer un conjunto de derechos sociales y de ciudadanía que permitiera, en definitiva, el funcionamiento del sistema de producción y consumo. Lo que iba a permitir eso es que todo siguiera funcionando bien. Ahora está un poquito, esto hay que verlo así con un poco de esquema, el modelo capitalismo keynesiano, ¿no? Verlo un poquito así con el esquema, ¿no? Fíjense que en la base de todo estaría el Estado del bienestar. ¿Por qué? Porque eso va a posibilitar una cohesión social, que la rentabilidad creciente del capital, la fuerte regulación del Estado para equilibrar ese crecimiento económico, la extensión del consumo de masa y la gran producción, de arriba a abajo o de abajo a arriba, ¿no? Viendo, este es el modelo capitalismo, el modelo del capitalismo keynesiano, de Keynes, que fue un pensador, un economista, ¿no? En realidad lo que se busca es crear una cierta estabilidad o por lo menos una aparente estabilidad, ¿vale? Que asegure pues la supervivencia del capitalismo, no de los trabajadores ni de nada, sino el capitalismo se vio tan atacado que de alguna manera buscó un sistema, un medio para... Para seguir, claro, para seguir adelante, ¿no? Para supervivir, para seguir viviendo. Este fue Keynes. Él decía que modificando algunas cosas se podía volver a alcanzar los fines económicos que todos los sistemas alternativos hasta el momento no habían podido dar, ¿no? Para él el capitalismo era lo mejor, entonces, bueno, él buscaba, o sea, la supervivencia del capitalismo venía desde una nueva concepción del Estado, el Estado que regulara toda la economía, entonces eso va a producir la supervivencia del capitalismo. Su pretensión era eso, regular el mercado para que pueda funcionar y garantizar así el crecimiento económico y la búsqueda del propio interés individual. O sea, aquí el Estado es el que tiene ahora mismo todo el poder para poder hacer que el capitalismo continúe y siga creciendo, ¿no? Este, si quieren más, es un esquema un poquito las inversiones del Estado. El Estado invierte en obras públicas, ayuda a las empresas más dinámicas, va creando puestos de trabajo para absorber y reducir un poco el paro, aumenta, por tanto, la renta familiar, que es lo que se necesita. Con eso también, con los impuestos, va otra vez a aumentar los ingresos del Estado, vuelve a aumentar, ¿se dan cuenta? Es como una... Esto, el aumento de la renta de la familia hace que el consumo siga aumentando, porque es que necesita del consumo el capitalismo necesitaba el consumo de masa, ¿vale? Se crece, por tanto, la producción de bienes y de servicios, aumentan los impuestos indirectos, luego por aquí también, tanto por este lado como por este, va aumentando los ingresos del Estado, hay un equilibrio presupuestario y luego entonces el Estado puede seguir invirtiendo en obras públicas, en empresas, ¿no?, ayudándose un poco a equilibrar el déficit público, haciendo siempre ese recorrido. Eso es lo que proponía Keynes, ¿no? Bueno. Es que hay una cosa del 80... El parque es el 83%, 82% de los habitantes de España son gente que viven en sueldo, o sea, es... Si hay... Si no hay producción, no pueden comer, pero si se da... O sea, producción y consumo, quiere decir que al obrero le tienen que darlo para que consuma lo que ellos hacen, donde también van a tener beneficios, por lo menos, esos de prioridad te digo. Estos, el actual gobierno, es mucho más inteligente que Franco. Franco era un hombre listo, y a la vez era inteligente. Pero estos saben lo que sabía Franco, por eso digo que son mucho más listos que Franco, lo que sabía Franco más lo que han aprendido ellos. Mucho más. Mucho más, sí. Fíjense, además, ahora lo vamos a ir viendo cómo, vamos a ver, si miramos para atrás y pensamos en la época de la primera revolución industrial, el tipo de trabajador aquel, trabajador asalariado, explotado, productor, que lo único que hacía era producir, producir y producir. Ahora vamos a ir pasando a otro tipo de trabajador. Un trabajador que va a ser consumista. que es un trabajador que consume para poder mantenerse el propio sistema. Porque necesita, el sistema no se puede mantener si no es a través del consumo, de ese gran consumo de masa. Entonces, se despersonaliza todo el trabajo. Por cierto, hay también, ahora por ver esto aquí, hay también una, un reportaje, un documental sobre lo que no recuerdo exactamente el nombre, sobre las empresas textiles, las mujeres textiles, aquí en España. Intenté bajarlo, pero no pude. Yo se los recomiendo que lo busquen porque en televisión, en la DOC, entre esos documentales se puede ver y es muy bonito porque narra la experiencia de todas esas mujeres que trabajaron en las empresas textiles. Y después, ay, perdón, 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 me pasé aquí un par de cosas. A ver, exacto. Vale. Los mecanismos, fíjense, que realmente el fordismo y el keynesianismo buscaba compensaciones de, compensaciones, mecanismos que compensaran esa deshumanización ¿para qué? Para limar la conflictividad del trabajador. O sea, no es que consideraban de justicia dar esas cosas, sino simplemente era para limar un poco la conflictividad de los trabajadores, ¿no? El fordismo buscaba la estabilidad del empleo, ya esto lo dijimos antes, el acceso generalizado, a los bienes de consumo, el acceso de los trabajadores a los servicios públicos. Esto realmente va a configurar lo que se ha llamado el salario indirecto y es un fuerte mecanismo de protección social. A través de los servicios públicos compensan, de alguna manera, toda la deficiencia que puede tener a nivel salarial. Bueno, realmente lo que se está configurando es el estado del bienestar. El estado del bienestar, fíjense también en el chiste que es muy significativo, se regula, es la regulación política de la economía capitalista para que pueda funcionar sin destruir la vida social, porque es que si no esto estalla cuando uno dice, pero ¿será posible que esto no estalle? ¿Por qué esto no ha estallado? Uno dice, pero vamos a ver, ¿será posible en la situación que estamos, cómo no está todo el mundo en la calle? Como aquellas mujeres que cogieron al niño y salieron a la calle, ¿es estallido? ¿Cómo será posible? Pues es posible por esto, porque el capitalismo buscó una fórmula, siempre ha buscado una fórmula que vaya de alguna forma aplacando, ¿no? Todo ese posible estallido, no sé cuándo hablábamos, no sé si era ayer o esta mañana, ¿no? ¿y cómo no hay una huelga general? ¿y cómo no tal? Porque siempre hay un mecanismo, un mecanismo que a lo mejor no somos conscientes para ir aplacando ese estallido, ese estallido. Ahora vamos a lo del miedo, ahora vamos porque es un componente importante. Es que sucede como siempre, en el mes de abril a los pensionistas nos subieron un 0,25% y cuando hablaba con la gente y le decía esto, hombre, menos es nada, menos es nada, pero en el mes de septiembre se dio los impuestos a todo el mundo un 17%, a ver dónde está, pero con aquello engañaron la gente y a buscar otra fórmula para volver a engañar a mucha gente y eso es lo que hace el capital, no busca más que eso. ¿Por qué pagan los obreros más? Para que esos coches que hacen los vendan por si no los puede vender. Para que los coches que se hacen peor los vendan aquí y no los vendan. Y eso es así. Y para que se endeuden. Claro, para que se endeuden y así los tenerlos clavados en eso y a ver quién se melea. Es que debo 3.000 euros, es que debo 4.000 euros. No, no te compras coches. Sí. Bueno, es la gran extensión de la publicidad. Se extendió esa forma espectacular del consumo. El consumo era además lo que no, de alguna manera, el consumo es el que nos daba entidad, identidad social. en la medida en que uno consumía que podía tener el coche, que podía tener el televisor y ya parece que ibas como a otra categoría, ¿no? Entonces, el consumo ya no es ni siquiera el trabajo, ni siquiera el origen de lo que te da identidad social, sino las posibilidades o no de consumo que uno tenga, ¿no? Eso es muy importante porque eso cambia totalmente, ¿no? El modelo este de fordismo, del estado del bienestar era realmente un marco de relativa estabilidad y seguridad que permitía más o menos una vida normalizada, una vida con coche y con televisor, eso era lo que daba más la normalidad. Eso era. Sí. Bueno, cambios importantes en las condiciones de vida y trabajo. Bueno, hay una nueva configuración del mundo obrero y del trabajo en una sociedad como mucho más estable, el trabajo asalariado y una cierta seguridad que eso produjo también un cambio de mentalidad. La gente empezaba trabajando en una cosa y terminaba en una empresa y terminaba su vida laboral, podía terminar su vida laboral terminando en la misma empresa. Hoy en día ya eso no es impensable, ¿no? Eso dio una cierta seguridad, ¿vale? Y luego además que la pretendida liberación del trabajo, aquello que decíamos de liberar al trabajo, ahora eso se ve sustituida por buscar el trabajo como medio de acceder al consumo. Fíjense que esto, detrás de esto hay mucho, ¿eh? Detrás de esto hay mucho, mucho de cultura. ¿Cómo fue cambiando? Acceder al consumo y a los derechos sociales, exacto. Sí, una vez que tienes derecho a la sanidad, a la educación, a tal, entonces también eso... Pero el parado también lo tiene. El parado también lo tiene, sí. Pero bueno, el trabajo, no en las mismas condiciones, pero sí el trabajo, el estado del bienestar garantiza también los derechos sociales de todas las personas en ese sentido, estén trabajando o no. Pero que la liberación del trabajo, que fue una de las grandes luchas, al final, bueno, pues vale con que el trabajo me dé para acceder al consumo y además tengo unos derechos sociales porque si trabajo tendré derecho a un paro, pues, oye... Si es que los derechos sociales están vinculados al trabajo. Están vinculados al trabajo, si no tienes trabajo. Si no tienes trabajo, no los tienes. Claro. Es universal, no, 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 ahora mismo no. Es universal, está vinculado al trabajo. Claro, si no has trabajado, no tienes pensión. Sí, sí, para que sea al máximo, como mínimo, me parece que son 15 años de cotización, como mínimo, no se hizo un asumido. Y el que ha trabajado 15 años, como niño, no tiene 10 años. el que ha trabajado, preparado, dejando la piel de la seguridad social. La pierde, la pierde, Ahora hace 2 años, pero ahora la pierde. Sí, 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 sí. Ahora que se lo tiene en la sociedad social. Y no, 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 no,, no, 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 no. No tienes, pero sí, 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 sí. la sanidad ya no es lo mismo mi hija que estaba sin cotizar pues en nada y en mi hija que yo estoy trabajando sí pero bueno te dan la otra tarjeta que es sin recurso no sé cómo es pero que tiene el día 20 de diciembre cambiará la cosa en ese estado inmigrante o no también bueno importante lo que decíamos antes no la lógica está asumir esta lógica del capitalismo supone que nos hemos configurado en una persona diferente ahora ya somos salariado consumidor para afrontar las supuestas necesidades tenemos que consumir tenemos que trabajar para consumir porque esa es la finalidad eso es lo que nos va a hacer felices ¿vale? ¿felices o desgraciados? ¿felices o desgraciados? revisamos un poco las organizaciones sindicales y políticas de tradición obrera que se convierte en un elemento institucionalizado del funcionamiento capitalista aquí es donde está la clave ¿vale? todos se meten dentro de la chica exacto al aceptar e integrarse en esa lógica política el movimiento va a asumir la despolitización de los trabajadores alejándose de esa pretensión histórica de que los propios trabajadores fueran sujetos ¿vale? sujetos políticos que era lo que de alguna manera se acuerdan de esta mañana cuando repasábamos era una de las grandes reivindicaciones del movimiento obrero ¿no? una de las grandes reivindicaciones se afianzó y se consolidó ese sindicalismo de la negociación colectiva la negociación colectiva la negociación colectiva no desaparecen los conflictos laborales pero en la práctica el marco hace como que las cosas se normalicen más para poder convocar una huelga hace falta mucho más cosas hay que... entonces de alguna forma aquí está la clave en este momento en la nueva configuración del mundo obrero y del trabajo en el papel que tienen hoy las organizaciones sindicales ¿no? que decíamos esta mañana ¿cómo es posible que hayan llegado a lo que han llegado hoy? es esto pero ha sido la misma cultura, el mismo sistema o sea que... claro, ¿qué hizo el sistema? se apoderó las lleva a mi terreno ¿vale? al llevarla a mi terreno le doy lo que están pidiendo voy negociando descafeinando descafeinando al final vamos descafeinando ¿no? las grandes... entonces del anticapitalismo primero que era la lucha contra el capitalismo al final se pasó aceptando ese capitalismo regulado por el Estado con la negociación colectiva, con toda la regulación y ahí nos vendimos ahí quedamos vendidos los trabajadores ¿cuál es la medicina para la recatina de cosas? sí, vamos a ver ahora sí estamos en más a dos minutos estamos en más a dos minutos a un momento 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 eso es lo que haremos mañana pero eso le cuesta digo, les toca a ustedes buscar no, hay unas cuantas maneras ¿no? unas posibilidades de salida pero también mañana entre todos pues vamos a pensar si qué posibilidades tenemos de salir adelante en todo este tiempo hay muchos problemas que no se resolvieron no se eliminó las causas de la desigualdad social ¿por qué? porque lo que decíamos antes la protección social realmente estaba vinculada a un empleo si tú eras un parado de larga duración al final te quedabas como te quedabas ¿no? vale mientras tenías el derecho al paro los primeros años y después ya nada ¿no? entonces se hizo frente también a la destrucción de las relaciones sociales porque el papel del Estado fue como muy protector muy regulador se consagró el crecimiento extendiéndose una forma de una cultura muy consumista se provocó un vacío ético el individualismo todo esto es lo que yo digo que está dentro del el cursillo de fe y cultura ¿no? mejor explicado más detenidamente entramos en charabas de esos elementos ¿no? 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 ¿no?